Y ya no va a bailar, no quiero hacer ritmo nunca ¿Qué tal acá ha sentado? Sí, estamos parados ¿Qué tal? ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora fue eso? No, antes de que salgan, le hice un minato Ya bailo en un clorado ¿A qué hora va a bailar? Él fue, a Diana Ah, ahora de hecho ¡Aplausos! ¡Muy bien! Y solamente Judy no puede bailar ¿Y por qué menos entra nomás ya cara dura? No, no, no se va a hacer algo No, 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 no ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Algo quería que se grababa la canción de Zento Está grabando por ejemplo No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. 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 No tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ese fue el mejor? ¿Ese fue el mejor? Si! ¡Muy bien ahí! ¡Buenas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!